Continuamos en el deportivo y en este caso vamos a hablar de regularidad y estamos con un especialista como es Daniel Nicolai al cual le vamos a dar la bienvenida y las gracias porque si viene una fecha especial el próximo fin de semana aquí en la ciudad de Río Cuarto van a viajar hasta la región organizado por Clásico y Asport así que les voy a dar las gracias Daniel, ¿cómo te va? Gracias por haber venido. Bueno, gracias a vos por la invitación. Bueno, sí, vamos a hacer una tradicional carrera de regularidad que vamos a correr desde Río Cuarto hasta Elena los vehículos de velocidad alta y los vehículos de velocidad baja van a ser hasta Higiena, ida y vuelta por la autovía. Voy a ir por partes para preguntarte porque quiero saber un poco también que la gente conozca también de qué es este ambiente. ¿Cuáles son los de alta velocidad y cuáles son los de baja? ¿Cuáles son los autos? Bueno, los de baja son vehículos vintage, post-vintage, son vehículos pre-guerra, son vehículos hasta el año 60 más o menos, normalmente van en velocidad baja. ¿Qué cree que te dé un ejemplo? Puede ser un Forte, un Fora, digamos, algún auto un poco más moderno. Hay un auto que se acaba de inscribir que se llama Singer, modelo alemán, es un auto antiguo, modelo 35, entonces, bueno, son autos que mantienen otra velocidad, ¿no es cierto? Tienen velocidad baja. ¿Y los de alta? Y los de alta ya del 60 para arriba, del 61 para arriba, ya son todos los contemporáneos, contemporáneos, tenés contemporáneos A y contemporáneos B. Los contemporáneos A van hasta el 75 y los B del 75 al 92. Y bueno, y ahí tenés FIA 1500, FIA 1600, FIA 125, Peugeot 404, podés tener Torino, bueno, varios modelos de auto, ahí corren Mercedes, Ben también, o sea, hay varios autos. Y después hay otras categorías que son interés especial, donde intervienen baquetes, cupecitas, y hay una categoría pro, que bueno, son, ya trabajan con otro tipo de velocímetro, un velocímetro tipo Palermo, un cuenta vuelta Palermo, o el velocímetro con cámara, bueno, se determina una categoría pro. Me había olvidado de comentarte que esto, nosotros lo que estamos haciendo es el rally de Clásico YSport, en nuestra octava edición, y esto corresponde a la tercera fecha del campeonato mediterráneo que se hace en Córdoba, que este año tiene nueve fechas, y se hace en diversas ciudades. Fue la una larga, Córdoba, y ahora Río Cuarto. La una larga, Córdoba, Río Cuarto. No me acuerdo las otras que vienen, pero son nueve fechas. Y bueno, entonces, como al ser un campeonato, la carrera tiene que ser carrera realmente por el tema de costo, ¿no es cierto?, para achicar costo. Me imagino que sos responsable del Clásico YSport, junto a un gran equipo que trabaja así. Sí, sí, junto a un gran equipo. Aprovecho para mandar saludos a los chicos, a Fede, a García, a Sergi Rusta, un gran amigo, del cual le mando un abrazo muy grande. Pero me imagino que genera una gran expectativa en la organización, que quede todo en óptimas condiciones para lo que va a ser este evento, porque además de ser responsable y ver que esté todo dado en las mejores condiciones, vas a subirte después para competir. Sí, para competir. Sí, sí, hay que hacer las inscripciones, hay que hacer... Yo no, este año nosotros no estamos participando del campeonato, entonces bueno, estás un poco... Más liberado. Más liberado. Pero bueno, pero competir en algunas competencias vamos a hacer, del campeonato vamos a hacer. Y sí, la responsabilidad, ahí estamos trabajando con, bueno, con Sergi Rusta, con Fede, con Sergio Poggi, con Carlos Figueroa, con Carlos... Bueno, se me fue el apellido. Pero bueno, con Carlos Bianchi, Carlos Bianchi, Marcelo Gómez, bueno, todo un equipo que estamos trabajando a full, Jean Paul, viste, nos van a... Jean Paul Caer nos van a hacer las filmaciones, bueno, vamos a estar trabajando en conjunto. Bueno, y es la idea para este fin de semana, los de alta van a viajar hacia Higiena, perdón, hacia Elena, y los de baja velocidad hacia Higiena. Sí, largamos desde el Andino, está previsto para empezar la inscripción y todo eso a las 8 de la mañana. La carrera, el director de prueba dijo más o menos tipo 10 de la mañana, él lo puede estirar, lo maneja él a los tiempos. Y se va hasta este recorrido, serán dos horas de carrera más o menos, dos y media, una, ya estaremos una y media, estaremos ahí en el Andino. Bueno, y vamos a comer ahí en el comedor que existe ahí en el Andino. Y bueno, estamos con toda la organización de eso, previendo, hay que hacerlo. Nosotros tenemos la imprenta ahí que nos hacen la gente los números, todo lo que condenan. ¿Están abiertas todavía las inscripciones, digo, para la gente? Sí, están abiertas, están abiertas las inscripciones, sí, sí. ¿Cómo pueden hacer para que se puedan inscribir? Porque, mira, nos estamos manejando por WhatsApp y si no, bueno, si se pueden llegar ese día, digamos, se inscriben ahí directamente en el Andino. Lo que sí, bueno, es el tema por las previsiones de las comidas, por eso siempre pedimos con anterioridad. Pero bueno, ya tenemos un menú fijado por la gente de Abriles y bueno, estamos indicando el menú y todas esas cosas. Y además se genera, porque he visto y lo he vivido de cerca también y se ha ido a la regularidad, se genera un lindo ambiente, digamos. Más allá de la competencia en sí, digamos, es un gran ambiente en el cual se comparte mucho para la hora de lo que es extra deportivo. Sí, sí, sí. Mira, en realidad la excusa son los autos. La excusa son los autos para generar el encuentro y, bueno, divertirse. Como te digo, ahora es un campeonato, es un poco más acotado. Pero antes estos tipos de rally, que se llaman, se hacían, digamos, empezamos un viernes y terminamos un sábado a la noche. Entonces un viernes con un agape de bienvenida. El sábado el desayuno, largaba la carrera, almorzaba. Normalmente siempre la hacíamos para el lado del Pacorral, almorzamos en el Pacorral, volvíamos, sabíamos dar un desayuno, un desayuno, una merienda y después la noche la senegala. Y era divertirse y después, bueno, divertirse un poco con Marcelo Gómez, que es el director de la prueba y que cuando entrega los premios siempre hace un show y te pone en la expectativa y te tiene siempre ahí. Siempre viste así, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Y te la hace larga, te la estira. Bueno, pero es así. Es para divertirse un rato. Por supuesto. Y te pregunto acerca de lo que es la regularidad. En el caso tuyo en particular, sos navegante, que es una tarea titánica y hasta imprescindible a la hora de la regularidad y hasta por momentos mucho más importante que el que va conduciendo. Sí, mira, es una carrera de dos. O sea, es tan importante el que maneja como el que hace los tiempos. Hay distintos tipos de regularidad. Esto es una regularidad que vos vas tomando tiempo y vas viendo tendencias, entonces podés ir haciendo correcciones en tus números. Pero vos tenés cada kilómetro, kilómetro y medio, tenés una referencia. Entonces, tenés que estar muy atento. Ellos te dan apoyos con tiempos donde vos vas controlando tu velocidad, vas pasando, cronometrando y controlando tu velocidad. Y después te dan lugares donde son autocontrol, donde vos tenés que poner los tiempos. Entonces, bueno, vos ves las tendencias y cosas. El fin de semana pasó, corrimos una carrera de un gran premio a la montaña y ahí directamente, bueno, ellos te dan un aparato que se llama SAD, donde vos pulsás cuando pasas por la referencia. Claro. Y ahí queda el tiempo establecido. O sea, no podés hacer nada, no podés hacer tendencias. Son distintos tipos. A algunos le gusta más ese tipo, a otros le gusta más otro tipo. Esos corren, es más preciso correrlo con un sistema de odómetro. Hay gente que lo corre con velocímetro, siempre están mucho más atrás que los de odómetro. Pero bueno, son distintos formatos de regularidad, ¿no? Cada cual corre en el formato que le guste y cosas. Y después, bueno, está el otro que corre con esos relojes especiales. Claro. También es otro format. En el gran premio a la montaña, ¿corriste con Raúl Estronati? Con Raúl Estronati. ¿Navegaste a él? ¿Y ahora con quién vas a correr? Y ahora corro con mi hijo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa convivencia? No, dios mío. No hace años que corremos con mi hijo. El año pasó, estuvimos corriendo. Estuvimos muy cerquita del campeonato. Se nos escapó en las dos últimas fechas. Pero bueno, bien. Anduvimos bastante bien. Así que... ¿No hay discusiones padre-hijo ahí arreglando? No, no, no. No, no, no. No hay problema. No. No, porque le puede errar uno o el otro, ¿viste? A veces le erro yo. Soy Michael. A veces en vez de sumar, resta. O en vez de resta, suma, ¿viste? Pero bueno, es así. Es una cuestión. ¿Vos le pasaste el amor por la regularidad? ¿O cómo fue? ¿Llegaron puntos? Sí, le empezó a gustar la regularidad. Vamos a practicar. Le gustó la regularidad. Le encantó. Le gusta. Está prendido con eso. ¿Hace cuánto haces la regularidad? Sí, hace como cinco o seis años. Bien. No, no así. No, más, más. Porque te estoy hablando de que es el octavo rally. Así que... El primero lo corrí con mi señora. Bien. El primero que hicieron. Y... ¿Qué se hizo? Hizo el Clásico de Sport. Y mi señora dijo, esto no es para mí. Porque no puedo mirar el paisaje. Así que no corro más. Y ahí te quedaste chisme. Entonces lo encontré a Facundo, ¿viste? Y a Facundo le gustó. A mi otro hijo, ¿no? Él le gustó otro tipo de deporte. Ese hockey. Y bueno, así que con Facundo nos entretenemos. Bueno, aparte que le gusta la mecánica y todo eso. Y bueno, y ahora la expectativa, me imagino, de tratar de disfrutar y pasarlo bien. De ser competitivo en esta carrera. Sí, vamos a tratar de ser competitivo. Pero bueno, es disfrutarlo. Es disfrutar el momento. Salir. Tratar de hacer lo mejor que uno puede. Y bueno, y divertirse. Porque es divertirse. Por supuesto, pasar un buen momento arriba del auto. Arriba del auto, exactamente. Daniel, te agradezco mucho la visita aquí con nosotros. Por supuesto, todos los éxitos y estaremos en contacto. Dale, muchísimas gracias. Muy amable por la invitación. Ha pasado con el deportivo Daniel Nicolai. No se olviden, el próximo día sábado estará comenzando en horas tempranas de la mañana. Allí en el Andino, esta nueva edición de esta competencia de Clásico de Sport de regularidad. Con esto marcamos la pausa y ya volvemos con más. Clásico de Sport de regularidad